Música Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a otro programa más, el último de noviembre de Casi Patriota. Ya sabe, acá hacemos un resumen con la mejor onda que podemos de esta semana de locura. Cada semana en la Argentina son como 7 años en Noruega. Ustedes saben, ¿no? Esta semana tuvimos la novedad de que Cristina no tuvo condena, fue sobreseguida sin condena. Una especie de golpe judicial de impunidad. Encapuchados que tiraron bombas molotov en la puerta de Clarín. Problemas diplomáticos con Chile. Leyes que no van para ningún lado. Te aprueban una cosa, aplauden, a los dos años te aprueban todo lo contrario y aplauden también. Qué lindos los políticos argentinos, por Dios. Faltan dólares y le damos la bienvenida al Black Friday Brew. Se acabaron las cuotas para viajar. No se puede esperar otra cosa de la Argentina, digamos. Somos así. Lo que en Estados Unidos es Black Friday, acá es un viernes negro, ¿no? Nunca mejor dicho. La gente que estuvo esperando meses al Black Friday para poder comprar un pasaje, para ir a visitar un paliente, para irse de vacaciones, a descansar o a hacer lo que quiera, de pronto sintió que se le fumaba el sueño como una cuota sin interés que se va por el horizonte. Y hasta terminaron, como le decíamos recién, sobreseguiendo a Cristina sin ir a juicio oral. Estamos frente a otra semana de completa normalidad en la Argentina, básicamente, como le decía recién. Además, así como hace poco tuvimos la ley de etiquetado frontal que regulaba los productos del supermercado, ahora es al revés. Las leyes son como los productos del supermercado. No salen muy caras, no hay mucha variedad. Y lo más importante, tienen fecha de vencimiento. Las leyes en la Argentina. Somos el único país del mundo, señora, señor, que aprobamos leyes que tienen fecha de vencimiento que ni siquiera los políticos saben. Eso es lo más importante. ¿No te gustó la ley de alquileres que el año pasado votaste? Bueno, haz una cosa. Pégale una limpiada. Los mismos que la aplaudieron serán los mismos que la deroben. ¿No te gustó la ley de reelección de los intendentes? No hay problema. La cambiamos como vos quieras. Bueno, es como la política argentina, es como el control Z de la computadora. Yo acá tengo una computadora, ustedes no sé si lo saben. Miren que cada vez que te mandás una cagada a la computadora, escribís Lucas Morando, pones control Z y volvés para atrás. Nosotros tenemos políticos que son el control Z de este país. Todo el tiempo te quieren volver para atrás las cosas que hacen, que incluso defendieron. Borran con el codo lo que escribieron con la mano. Antes de entrar en detalles, mirá este tape que programamos con la producción. Se llama Previusly en Argentina, edición... Viernes Negro. Previusly en Argentina. La Cancillería chilena expresó su molestia al embajador argentino en nuestro país. Viernes ha justificado por la Casa Rosada. Hemos enviado junto a otros 17 senadores una carta de reclamo al gobierno argentino. Tenemos también que discutir una nueva ley de alquileres. Y el precio de los alquileres es una de las preocupaciones centrales de la Argentina. Que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. La noticia de la semana, del mes, te diría, es esta bomba de impunidad judicial que acabó de hacer. Acaba de caer sobre nosotros, lo supimos hace algunas horas. Cristina no solo, no solo no va a ir a juicio oral en la causa Otesur, sino que fue sobreseguida. No tenía el tiempo récord porque la causa tiene ya seis años. Ella, sus hijos, un grupo de hermosos seres humanos que no tienen nada que ver con miles de millones de pesos que habrían malversado en las operaciones de los hoteles, todos quedaron sobreseguidos. ¡Qué país! ¡Qué país! ¡Por Dios! Estamos hablando, obviamente, de la causa Otesur. Habrás escuchado. Este es el tercer sobreseguimiento. ¿Los humanos tienen religión? Yo solo cierto metaloide. El teléfono me habla. Se reían en el control, son pavadas que hacemos. Ustedes saben, menos mal que el reloj no me dijo ninguna barbaridad. Bueno, lo que les contaba Cristina lleva tres sobreseguimientos. En la causa Olar Futuro, que es verdad, por ahí no es una causa muy fuerte, digamos. En el memorándum de entendimiento y en la causa Otesur. Le quedan dos causas fuertes, la de los cuadernos y la de la obra pública. Veremos qué pasa. Esto indicaría que la justicia está como en un modo un poquito condescendiente. Así como lo escuchaste, decía que Cristina fue sobreseguida, es como pasa con muchos políticos argentinos. Siempre tienen un sobre adelante. Qué feas acusaciones del guionista Andy Olivera, que será escrachado con una causa de una denuncia que quedará el programa. La causa, como te decía, que trata de probar una especie de red de manejos de fondos desde el Estado hacia los hoteles de la familia presidencial, fue iniciada por Margarita Stolvicel en 2014. Hace exactamente seis años. Acá viene otra de las moralejas de la política argentina. La causa la empezó Margarita Stolvicel hace seis años y todavía no empezó el juicio oral. Él, hermano, la causa, la prueba que yo, que vos, fiscal, apelacienta, tal, 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 tal. No empezó el juicio oral. Antes de que empiece el juicio oral, que debería haber empezado los próximos meses, una sala, un tribunal federal, dijo, no, ¿para qué va a empezar la causa federal? No le hagan quilombo a Cristina. Mirá, me combina la corbata con el color de Cristina. ¿Para qué la vas a mandar a juicio oral? Sobreseanla en tiempo récord y la sobreseyeron. Una cosa insólita porque, más allá de que todos sabemos que esto seguramente terminaba en una condena para Cristina y Cristina también lo sabía, hubiera estado bueno que vaya a juicio, que analice la prueba, que Cristina se defienda y que haya un proceso judicial como pasa en cualquier democracia del mundo. Ahora Cristina tiene su propio código penal. No solo que no empezó el juicio, sino lo que es probable es que nunca termine empezando el juicio. Ojalá que sí, pero no tengo muchas más esperanzas yo. Porque un grupo de jueces la acaba de sobreseyer y ahora lo que tiene que pasar es que un fiscal eleve todo esto, apele y vaya a la famosa Cámara de Casación. Hay que ver lo que hace, como dicen los que saben, la casación. ¿Qué hace con esto? Si dice, no, no, dejen la sobreseguida o que empiece el juicio oral. O que empiece todo nuevo. Uno de los jueces que firmó el sobreseimiento se llama Obligado. Obligado. Daniel Obligado, si no me equivoco. Y la semana que viene tenía que dejar el tribunal, porque estaba de prestadito en el tribunal. ¿Qué hizo el tipo? Dos días hábiles antes de terminar su mandato interino en el juzgado. La sobresegó a Cristina, puso la firma. Jefa, vamos a sobresegérla, vamos a sobresegérla. Una cosa insólita. Esto va a quedar poste en la historia de la democracia argentina, como alguna vez pasó con algún juez. Ya lo bautizaron de hecho, y eso te quería contar, como el nuevo Ollarbide. Y hablando del juez federal ya fallecido, ¿te acordás cuando Ollarbide en 2018 se quebró llorando con Babi en la radio y dijo que tenía miedo, que quería ir a testificar con Monadío porque tenía miedo que le pase algo? Y después, frente a las cámaras, dijo algo como esto, mirá. ¿Por qué piensan en la denuncia? En tema yo expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los que... Yo expliqué las personas que me apretaban el cogote, dice, para que saqué las causas. Tenemos jueces que han reconocido... Me queda la mano colgante, mirá, cuando me pongo así mal. Un juez federal que reconocía eso. Creo que ya no era más juez federal cuando dijo eso. Pero, una cosa de loco, jueces que reconocen en un país democrático que le agarran del cogote para que le limpien las causas. Parece que Daniel, obligado, estaba como dice su apellido, obligado, pero obligado a dejarla libre a Cristina. Cosas que pasan en este país nada más. Mirá el rechazo que generó que muchos, obviamente el sobreseguimiento, como dice recién el sobreseguimiento de Cristina, que muchos estaban esperando que venga otra cuarentena dura, porque es la única manera de encerrarla, digamos. Y esos mismos fueron los que estuvieron protestando frente a la casa de Cristina e hicieron un cacerolazo. Mirá. Corra, 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 corra. Lo que acabas de ver es una protesta, un cacerolazo en la puerta de la casa de Cristina. Hubo varios más. Dicen que Cristina iba a salir a hablar con los vecinos, pero no podía porque estaba comiendo rapanui. Justo había ido a comprar, le agarró bajón y se fue a comer esas cositas tan ricas que come ella. Este país es tan insólito que hasta el ministro de justicia, ministro de justicia, no un militante de la campo, un pibe que le quiere bancar a Cristina, alguien que le gusta el peronismo, un ministro de justicia de este país, un tipo que debería ser imparcial, impoluto, salió a festejar el fallo. Yo leo esto y no lo puedo creer, estoy atónito. Dice las causas de Cristina, no, perdón, dice Ote Sur, Donar Futuro, Cunita, Memorandum. Cuando no hay mesa judicial, criticando, haciendo el apelo Macri, que lo acusaron de tener mesa judicial, no le habrá funcionado mucho a Macri porque el descuento se fue con 130 causas del gobierno Macri. O sea que por ahí la mesa judicial no fue de lo más exitosa que digamos. La mesa judicial dice Soria con funcionarios apretando jueces. Los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarino Nacionio, se acusa a nosotros. Yo no trabajo en el diario, pero dice la Nacionio, me pongo mal, defiendo, me pongo corporativo. Y las causas armadas se caen a pedazos. Dice las causas armadas por los medios, que pone ahí, nos acusa a nosotros, se caen a pedazos. La verdad, Soria, un demócrata, qué país. Las causas de Cristina, como podría decir Soria, tienen más caídas que Ricky Maravillas. Pobrecito, le mandamos un beso a Ricky. Ahora vamos a hablar de otro tema candente. Vamos a cambiar radicalmente el tema. Había un tsunami de cambio de información y vamos a hablar de otro tema candente esta semana. El segundo más importante, te diría el que más te toca a vos en tu metro cuadrado, pero teníamos que hablar un poco de Cristina, que tiene que ver con el lanzamiento oficial de uno de los programas más innovadores del gobierno. Estamos hablando nada más ni nada menos que del Ahora Cero. Vos eras un iluso que te querías ir con cuotas sin interés de vacaciones, pero no seas boludo, tenés Ahora Cero. Pagá de golpe y sin ningún tipo de descuento. Del PRAC lo agregué yo, le pido disculpas al gobierno que intervení su política. Esta es la política más innovadora de los gobiernos democráticos en la historia de la humanidad en los últimos 40 años. Andate de vacaciones y pagá todo, taca, taca. Es un particular programa en el cual vos podés viajar, pero pagando más caro que hace unos días. Siempre va acá en el pasaje, no solo hay inflación, sino te querés ir de vacaciones. Llega el Black Friday, andate de vacaciones pagando todo. Y encima después, ¿cómo salió? Pobre Aerolínea. Acá mirá, tenés un avión de Aerolíneas que justo el día anterior había lanzado Aerolíneas. La Aerolínea de bandera, no, era Europa. Aerolíneas que había lanzado una promoción que te ofrecían pagar 12 cuotas sin interés un día antes de que el gobierno prohíba las 12 cuotas sin interés. Gobierno que tiene a su cargo Aerolíneas. Hay mucha comunicación entre las áreas, ¿no? Ya no vas a poder comprar pasajes... Me estoy quedando sin sangre en el cerebro, les pido mil disculpas, así que voy a enfocar y arrancar. Ya no vas a poder comprar en cuotas sin interés para poder viajar, vas a poder pagar en cuotas, pero las cuotas son muy caras, arrancan en un 40 o 60%, dependiendo de cómo lo calcules, y si no, tenés que sacar un crédito personal. Una locura. Igual jamás sucedió esto en la Argentina, digamos, quiero que lo sepan. Antes no querían que te vayas del país para que no vuelvas con fiebre, ahora es para que no vuelva la fiebre del dólar, que cada día está más caliente, digamos. Esa sería una especie de explicación a esto. Así que si pensás viajar en cuotas, vas a tener que irte en balsa. Ahí está. Llegó Black Friday, pero vivís en la Argentina. Esto es como la nueva política que tenés para irte de vacaciones, te vas en balsita. Así que si tenés ir de vacaciones, no te queda más remedio que o pagarla en cuotas con interés o ponerla toda junta, como nuestro amigo Julio López, que acá lo ves yendo de alguna manera a comprar un pasaje. Está acá en una casa de turismo, dijo Julio López, ¿te acuerdas el de los bolsos? Dijo, voy a sacar los pasajes. Fue con un bolso, dejó dos escopetas y le dieron dos pasajes a Miami. Déjame, estoy escuchando cosas en la cucaracha muy polémicas. Ponid un TikTok para separar y volvemos en instantes. Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. No te preocupes que de alguna manera vas a poder salir a reventar la tarjeta. La sube, vas a poder reventar, porque es la única que te va a quedar, digamos. O optar por el turismo local, una vez más. Que acá tenés, y me voy a apartar el guión un ratito, esta parte de Andy le encanta, acá tenés otro tema que te lo explica Claudio Sucho y cualquier tipo que más o menos entiende cómo funciona el mundo. Si no te dejan ir de vacaciones al exterior, te vas a ir de vacaciones al interior del país. Si hay más gente que se va de vacaciones al interior del país, ¿qué creen que va a pasar? Van a subir los precios de las cosas en el interior del país. Los hoteles, los pasajes. Entonces, ¿qué va a pasar? El tipo que no tiene un mango, el pobre, el sujeto político del kinerismo, va a terminar siendo estafado. Están garcando a los pobres con esta decisión que están tomando. Porque el tipo que tiene guita se puede pagar un pasaje más caro para ir a Nicochea. Pero va a subir todo el precio. Entonces, el pobre tipo que no tiene un mango va a terminar pagando más caro o algo que no debería ser más caro porque hay más gente que quiere consumir ese bien. Una decisión, lo vuelvo a decir, política de orangutanes. Mirá qué contento que se puso el que pone el precio a las rabas en las toninas después de este anuncio del gobierno, digamos. O sea, este es el tipo que está remarcando la raba. La cobraba 500 mangos, ahora la va a vender a 2.500 mangos en las toninas. Le mandamos un beso a la gente de las toninas. Insólito. O el dueño de un departamentito de dos ambientes en Mar de Ajó. Ahí está, mirá, mirá cómo lo tenés al tipo. Tiene un dos ambiente en Mar de Ajó, lo alquila a 75.000 millones de dólares. Es Ricardo Ford. Tenemos que agradecerle a toda la gente de Twitter que ahí le vamos a poner más grandes el coche que le vimos robando información. Este programa, como dice Pergolini, no podría hacerse sin Twitter. Le mandamos un beso también al señor Mario Pergolini que siempre nos ve. No sé, pero lo tenía que decir, perdón. Mirá las soluciones tan creativas. Ah, perdón. A todo esto salió la portavosa del gobierno a explicar, Gabriela Cerruti, por qué el gobierno tomó esta decisión. A ver. Vamos a seguir viajando, va a haber diferentes maneras de hacerlo. Algunos lo podrán hacer pagando el viaje en una cuota, otros lo podrán hacer financiando su tarjeta de otra manera, otros esperarán unos meses, como tantas veces hemos tenido que esperar para que se solucionen situaciones en nuestra vida. Te tenés que ir de vacaciones, no te hagas problema, pédile guita prestado a un amigo. Te tenés que ir de vacaciones y no tenés guita, esperá unos meses para irte de vacaciones. ¿Cuál es? Y si no, págalo con la tarjeta, sacá un crédito. Las empresas de crédito, que dan hoy plata, un banco te da crédito a 100% anual, mínimo. Y las empresas que usan la gente que tiene menos recursos, te cobran 250%. O sea que esto, en verdad, lo que hace es prohibirle a la gente que viaja al exterior, a los que no tienen recursos, y obligarte a que viajes acá, cuando vos deberías hacerlo por placer, no por obligación. Postales de política de Orangutanes. Los argentinos, después de leer esto, perdón, voy a toser algo que no se hace, ahora están preguntando si también rige para las puteadas, por ejemplo, todas estas decisiones. Porque a este gobierno lo quieren putear en 12 cuotas y sin interés, como debe ser. Si siguen así en las elecciones, no los va a votar nadie, ni teniendo una cuota de suerte, como diría Andilivera, que le encanta jugar con las palabras. Encima se te ríen en la cara. Mirá lo que decía, esto es una perla maravillosa, mirá lo que pasó mientras estaba el partido de River, lo que decía Matías Tombolini, que es vicepresidente del Banco Nación. Ponelo a pleno que lo vamos a leer. ¿Qué pensás de no poder comparar en cuotas pasajes al exterior? ¿Seguís defendiendo estas lacras? Le dice un poquito provocado al señor, ah, me olvidaba, te vendiste por un sueldo. Y Matías Tombolini le pone, gal, en cuotas. Si querías cuotas, ahí tenés tres. Dice el presidente, que vive la que le pagamos nosotros, sueldo de cuánto puede cobrar Tombolini. Era masista Tombolini, además, después fue cambiando. Que acá me dicen, ¿cuánto, Luifa? 400, 500 lucas. Yo la verdad que desconozco. De ser así, de cobrar del Estado 500 mil pesos por contactos políticos para ser vicepresidente del Banco Nación, reírte de las políticas que son de la clase media, es la verdad que una barbaridad muy condenable. Y ya que hablamos de financiación, cuando lees estas cosas, te das cuenta que nuestros políticos no tienen ningún interés y perdieron todo nuestro crédito. Doble cuan. Como dice este otro usuario, la vida es eso, y esto es muy interesante, Sergio, muy creativo, la vida es eso que pasa entre una nueva cepa y un nuevo cepo. Acuérdense, todas las cosas que vivimos este año con, viene Delta, viene Delta, ya viene Delta, y todos los cepos que nos fueron pusiendo, pusiendo, dije, que nos fueron poniendo. Estamos, la vida es lo que pasa entre cepos en la Argentina. Básicamente, nuestra realidad se construye entre cepos que va poniendo el gobierno. Separa, que volvemos en un toque. Toda persona tiene derecho a viajar a Río, Madrid, Roma, Berlín, Salta, París, New York, Pekín, Cuba, Oslo, Tokio, Moscú, ¿a dónde quieres irte tú? ¡A la co*** de tu madre! Como te comentaba al principio, y esta parte del programa me encanta porque habla de lo putrefacto que está el sistema político argentino, en tanto que está podrido, digamos. Como te comentaba al principio, tenemos un país con leyes que tienen fecha de vencimiento. Así como te vence la promo del Black Friday, te vencen las leyes. En la Argentina, vencen las leyes. Había un canciller alemán llamado Otto von Bismarck, mirá la cultura que tiene nuestro guionista, que decía que las leyes son como las salchichas. Es mejor no ver cómo las hacen. Me parece una definición muy de salón y muy bueno. Yo te agregaría que es... Bueno, otro día te lo cuento. Lamentablemente, ahora sí se puede ver cómo se hacen las salchichas en la Argentina porque tenemos, entre otras cosas, transmisiones de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Tenemos el Senado TV, que es como, por ejemplo, mirar porno para nosotros porque es una cosa así totalmente prohibida. Solo que al que le da murra en cada sesión es a vos. Es un poco fuerte también, me parece que por el horario lo podemos decir, pero tampoco quiero andar relacionando al sexo con los diputados. Pero además, todo lo que hacen nuestros legisladores viene con fecha de vencimiento. Ejemplo de esto es que esta semana, fíjate lo que pasó con la ley de alquileres. Los que la aprobaron, los mismos que aplaudieron a fines de 2019 la ley de alquileres, vamos, regulamos la ley de alquileres, dos años después y dice, vamos, hay que derogarlas, una porquería. Dos años pasaron, muchachos. Dos años, un año y medio desde que entró en vigencia. No puede haber cambiado el país en un año y medio. Si era tan mala la ley de alquileres, cosa que adhiero, ratifico, es una porquería. ¿Cómo la aprobaron hace un año y medio? Explíquenmela, lo mismo que la aprobaron a la TEN diciendo que la van a derogar. 18 meses pasaron. Claro, acá Luifa me dice 18 meses es una vida en la Argentina y tiene razón. Mirá lo que decía Sergio Tomás de las Mercedes no sé qué voy a hacer dentro de dos años, masa, sobre la ley de alquileres. Mirá. En el gobierno anterior el Congreso sancionó no con mala fe sino buscando una solución a un problema una ley que fracasó, la ley de alquileres. Ustedes lo toman siempre de punto a Sergio y yo lo quiero bancar porque no me gusta que todos los programas digan que el tipo dice una cosa y después se da vuelta. Pero esta semana volvió a hacerlo, digamos. Si bien la ley empezó durante la gestión de Sergio dice que la ley se sancionó durante el gobierno Macri y eso es estrictamente correcto porque la ley se sancionó en noviembre de 2019 antes de que Macri entregue el mandato. Pero también lo correcto es decir que esa fue la parte de diputados porque la parte de senadores se aprobó en pleno gobierno de Alberto del cual este señor que estás viendo acá era parte y él de alguna manera él preside la Cámara de Diputados es verdad pero la aprobó el Senado es todo el mismo gobierno ya que la ley se aprobó se terminó de aprobar e implementar durante el gobierno de Alberto gobierno que ahora a través de Sergio Massa dice esto caca feo hay que derogar 18 meses después se dan cuenta le pone mal estas cosas el político argentino es así hoy te dice esto mañana te dice otro hoy sanciona una ley mañana te la cambia hoy te afana bueno mañana también pero no importa eso es otra cosa tenemos políticos que aplauden una ley que dice algo que también van a terminar de aplaudir cuando sea derogada esto es lo que te contaba antes ahora dicen que la ley va a no sé si la van a derogar pero le van a cambiar el único punto vital de la ley es que marca la cantidad de años que dura el contrato y cómo se van a indexar los contratos o sea va a ser de nuevo por dos años y lo vas a acordar con a quien le tenés que alquilar o a quien le querés alquilar o sea que va a ser lo mismo acá antes una ley se podría decir en términos de Stanford al pedo algo parecido pasó con la ley de reelecciones indefinidas de los intendentes esto es otro claro ejemplo de que tenemos políticos que hacen leyes con fechas de vencimiento impulsar una ley para que no puedan ser reelegidos por más de dos mandatos los intendentes cosa que aplaudimos nos parece bárbaro y resulta que ahora un par de años después esta ley fue aprobada en 2016 estamos en 2021 un par de años después piden una revisión en el Frente de Todos el Frente de Todos la quiere derogar la quiere hacer pomada hasta donde sabemos el que impulsó la ley la que impulsó la ley esto lo correcto es decirlo fue María Eugenia Vidal en alianza con Sergio Massa que en ese momento manejaba parte del Senado de la Provincia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobaron la ley pero ahora el gobierno que integra Sergio Tomás Massa es el que la quiere derogar Massa no dijo públicamente yo estoy en contra pero obviamente la van a terminar derogando de los creadores de qué malo que sean reelegidos los intendentes por más de dos mandatos y no se pueda ahora llega los intendentes van a poder ser elegidos por más de un mandato cosas que cosas que no lo puedo creer separa y volvemos y te contamos un cierre solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito y en el plano monetario para eliminar la inflación directamente hacer volar el Banco Central van a estornudar o van a toser no toser sobre la mano sino hacerlo sobre el pliego del codo para no tener las manos con las gotitas ¿cuál lo tiene que ver con el lanzamiento? ¡Ay! Estornudar a la reta pobre lo engancharon justo y acordate de todas las cosas que planteó este gobierno que se tuvieron que volver para atrás los mismos que la crearon como Vicentín dicen que el gobierno de Alberto tiene más idas y vueltas que en conflicto de Icardi y Wanda qué locura eso ¿no? todavía no sabe qué pasó como en Argentina pasa de todo no solo hay intentos por derogar leyes sino también intentos por drogar leyes esto no sé hasta ahora a dónde va a ir por ahí terminamos en la banquina pero tengan paciencia o para decirlo de forma precisa por una nueva ley que regula el uso del cannabis hace unos días hubo una movilización a Plaza de Mayo pidiendo que se regule el consumo del charuto como diría nuestro amigo Feynman del charuto y a propósito nuestro colega debatió al aire con una defensora de la legalización que vendía no sé si me equivoco ah es un defensor perdón una defensora un defensor que creo que hasta vendían empanadas 80% marihuana a ver para ir drogarse la cocaína es veneno por eso usted tiene derecho a votar el éxtasis es veneno perfecto usted es un ciudadano y tiene derecho a votar de hecho espero que haya votado usted no habla por sí mismo usted comunica entonces es buenísimo que usted me comente su opinión yo le puedo comentar mi opinión de mil cosas podemos ir a tomar un café cuando quiera si usted quiere viene al canal y lo charlamos seriamente sin brown y loco me encantaría y sin estar fumado y lo charlamos acá ¿de acuerdo? Eduardo yo no estoy fumado yo tengo un problema de visión yo tengo un problema de visión y tengo los ojos achinados yo no estoy fumado qué momento hermoso de la tele le mando un beso a Feynman que decía lo charlamos con un vaso agua y nada más y el otro le decía yo tengo los ojos achinados porque tengo un problema de visión por ahí era verdad pero bueno estaba así como nada qué lindo momento de la televisión Mostaza Armerlo diría que para aprobar la ley hay que ir paso a paso en vez de paso a paso marcharon más de 5.000 personas y fueron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso tardaron como 7 horas en llegar porque estaban muy tranquilos no tenían ningún apuro pero bueno es una postal de esta semana que tiene que ver con la ley que están tratando de impulsar y el gobierno lo va a tomar porque todo lo que sea voto joven y todo eso le encanta algunos chistosos dicen que cuando llegaron al Congreso se quedaron ahí porque esto era como una especie de viaje de ida la sanción de la ley y ya que no podés viajar al exterior te prendés un charuto y te pegás alto viaje como diría Edu otra para cerrar creo que nos queda poco tiempo ustedes saben un minuto más esta semana implosionó hubo mucho lío y no se enojen conmigo por hablar de la interna de la oposición porque a mí me encanta hablar esto entre toda esta gente que está acá porque Mauricio Macri acaba de lanzar su candidatura a presidente no lo hizo oficialmente es una interpretación política que estoy haciendo de relacionamiento libre de conceptos en el cual Macri dijo algo así como lo tengo anotado acá se los quiero contar bien pero acá está está bueno que muchos quieran ser papas esto lo dice licencianamente por la reta pero sepan que van a tener que competir la competencia es ver quién tiene más votos en las PASO de 2023 y se arma un lío porque además Patricia Bullrich nuestra amiga que está con las Taser en la mano quiere ser candidata a presidenta Facundo Manes va a empezar ahora a lanzar su campaña a presidente tenemos ahí a ver a quién más Lustó que por ahí va a ser que le hace candidato a presidente o a jefe de gobierno Vidal es una incógnita no se sabe bien qué quiere hacer pero empieza a recalentarse la interna opositora y además ha nacido un nuevo concepto en la política argentina que es además de halcones y palomas están los telos pero te lo voy a contar la semana que viene porque nos quedamos sin tiempo gracias por haber estado ahí en esta noche patriota yo voy a buscar acá lo que tengo que decir para cerrar el programa porque siempre me olvido y me gusta yo tengo creo que si llego a firmar el contrato para el año que viene voy a poner que me dejen tener un cartelito o algo porque no lo puedo aprender patriotas como le decimos siempre son aquellos que están en nuestros billetes y le dan el nombre a nuestras calles no como los políticos que tenemos en la argentina y te lo digo acá que se quedan con nuestros billetes y nos dejan en la calle chao y nos dejan en la calle y nos dejan en la calle y nos dejan en la calle y nos dejan en la calle